Reabrimos ayer la pileta porque había un montón de cosas para arreglar y que eran de peligro para los chicos que venían y la gente grande también. ¿Con qué situación se encontraron al recibir el natatorio para la nueva administración? Bueno, por empezar la pileta muy sucia, había vidrios, las maderas que están alrededor de la pileta estaban quebradas, todos los clavos para afuera, después la sala de bombas, que es todo eléctrico, estaba todo lleno de agua, estaban las bombas cubiertas de agua, estaban los baños clausurados, no funcionaban, se llenaban de agua, se llenaban de agua los vestuarios, había filtración de agua por todas partes. Un estado de deterioro muy importante teniendo en cuenta que la pileta es bastante nueva. Sí, pero según nos comentaban algunos empleados, el mantenimiento nunca se había hecho. Nunca se le hizo un mantenimiento, digamos, a la pileta en sí, porque esa filtración de agua que iba a donde están las bombas, eso era muy peligroso, ya que es todo eléctrico, ahí estaban los tableros eléctricos, todo. ¿No ha habido un cortocircuito de pura casualidad? No, es que no ha habido una desgracia con todos los chicos adentro de la pileta, no sé cómo. ¿Se lastimó alguno o pudieron evitarlo? Hubo chicos lastimados con clavos de las mismas maderas del piso que se iban saliendo, se iban, brotaban para arriba.